¿Por qué se nos va a olvidar de que cuando Felipe Calderón se roba la presidencia? Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de Cuello Blanco se roban la presidencia. Imagínense lo que es eso. Robarse la voluntad de todo un pueblo. Pero no solo es eso. Además de dar ese mal ejemplo, eso es un robo. Además de eso, para buscar legitimarse después de robarse la presidencia, declara la guerra al narcotráfico, sin tener ninguna estrategia, de nada. Buscando situarse en un buen lugar y además quedar bien afuera. Nos mete en un problema grave. No pensó en que la paz es fruto de la justicia. No pensó en atender el problema con trabajo, con producción, combatiendo la pobreza, atendiendo a los jóvenes. No, guerra. Pero por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna. Entonces, los muy cretinos ahora, los desinformados, nos dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral. Esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas. Que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando. Y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!